Hola amigos y bienvenidos a las noticias. Hoy comienzo este informe diciéndole a todos nuestros televidentes que al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se está gestando otra rebelión contra la dictadura de Nicolás Maduro por algo muy sencillo, pero ¿podría ser suficiente esto para derrocarlo? El análisis lo estaré exponiendo a lo largo de este video. Igualmente vamos a estar analizando porque se cayó la operación de espionaje que había montado el régimen para infiltrar a las autoridades colombianas y estoy hablando concretamente de las Fuerzas Armadas y sus organismos de inteligencia. Señores, no se puede ser más imbécil que el dictador y que su número dos Dios dado el meón, pero gracias a ello, a que Platanote abrió su gran bocota para pronunciar unas palabras que pusieron sobre aviso al ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo, ministro de la defensa de Colombia y a todas las agencias de inteligencia del país cafetero, pero ¿cómo se logró la identificación de los agentes del régimen? La respuesta se las tengo un poco más adelante. Vamos a estar viendo como el payaso estrella del régimen, el canciller Jorge Arreaza, lloriquea presentando unos absurdos argumentos descalificando el informe sobre la comisión de los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos del régimen contra la población civil entregado a la Organización de Naciones Unidas, ONU, y dirigido por un grupo de expertos en el tema presidido por el doctor Francisco Cox. Y voy a estar también desmontando algunas de las mentiras porque son muchas las expuestas en la locución de este sábado tanto por Arreaza como por el fiscal general Tarek Willian Saab, otro de los criminales del narcoestado venezolano. Voceros de la FAN que no se identificaron dijeron a un medio de comunicación con sede en Miami que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están sufriendo además de torturas físicas, torturas psicológicas para mantenerlos en estado de indefensión. Uno de los voceros dijo que oficiales de rangos bajos, suboficiales y soldados no están recibiendo la adecuada alimentación que les permita prestar un buen servicio. Las raciones de comida en los batallones han ido disminuyendo en los últimos dos años. En ocasiones solo les dan un plato de pastas o lentejas duras y un vaso de agua saborizada. Varios uniformados han sido sometidos a pasar días en calabozos y hasta semanas por haberse quedado dormidos durante el servicio de vigilancia nocturna. Esto que estamos denunciando es grave señores. El vocero dijo que psicológicamente los comandantes superiores les muestran fotografías de soldados fallecidos y muchos de ellos saben que si protestan les montan un falso positivo como a los de Macuto que perecieron acribillados en la supuesta operación Gedeón. El informante afirmó que en la FANB carecen de un sueldo adecuado en el contexto de hiperinflación del país. Tampoco cuentan con garantías para ser atendidos en centros de salud ni un seguro médico que funcione de verdad. Sus familias están desamparadas y están pasando las mismas necesidades que ellos. Sus salarios son en bolívares y no en dólares como los de algunos coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Frente Institucional Militar denunció en un comunicado la grave situación socioeconómica en la que se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En tiempos de paz todos desprecian al soldado y se olvidan del ser supremo de su religión, pero en épocas de dificultades todos ruegan a su ser supremo y se amparan en el soldado, dice la comunicación. Podríamos decir entonces que este solo hecho haría que los militares se sublevaran. ¿Será esto suficiente para que los militares tomen esta vital determinación? Sin embargo, tengo la seguridad de que esto muy pronto va a estallar. La olla de presión no aguanta más, amigos. Aquí hago un paréntesis para recordarles que al final de este informe les tengo la noticia sobre el pataleo de Jorge Arreaza. Los militares denunciaron que los únicos que reciben salarios en dólares son los altos comandantes y los que están en misiones especiales, además de quienes trabajan con los servicios de inteligencia del SEBIN y la DGCIM, incluyendo los que pertenecen a la Fuerza de Acciones Especiales. Se dice que los militares de la FANB, que participaron en la supuesta captura de los rebeldes del montaje de la operación Gedeón, fueron condecorados por Nicolás Maduro por haber hecho, según el dictador, un trabajo impecable. ¿Qué tal esto, señores? Frente a esta afirmación de Maduro, que se cae por su propio peso, se tienen las fotografías de los ejecutados a quemarropa que se van presentadas ante la Corte Penal Internacional, es decir, que recibieron disparos de gracia. En el tema de los agentes que actúan para el régimen en Colombia, Platanote dijo que tenían infiltradas las fuerzas militares de ese país, algo que también afirmó Diosdado del Meón. Por esta afirmación, que fue televisada, se prendieron las alarmas del Ministerio de la Defensa del País Cafetero. Señores, no se puede ser más bruto que este par de criminales. Aquí tenemos la respuesta sobre cómo actuó el gobierno de Iván Duque para contrarrestar la embestida de la dictadura. Pues bien, señores, en respuesta a ello, las agencias de inteligencia de Colombia lograron infiltrar agentes dentro del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Allí los agentes, según dice el informe, obtuvieron la lista de los integrantes de estas bandas de delincuentes, del SEBIN, la de GECIM y las FAES, para confrontarla con los cientos de miles de migrantes venezolanos que ingresan diariamente al país. Al enfrentar la lista de estas organizaciones criminales de Maduro, obtuvieron los nombres de 29 ciudadanos que a la vez portaban la tarjeta de movilidad otorgada por Migración Colombia, y al mismo tiempo se enteraron de que algunos de ellos hasta tenían cédula colombiana. Voy a leerles a continuación un editorial que fue publicado por un portal de noticias. Meses atrás, la dictadura de Nicolás Maduro reconoció que desde hace tiempo ha infiltrado los cuerpos de inteligencia de Colombia con el envío de espías venezolanos. La mayor parte de ellos pertenecen a las Fuerzas de Acciones Especiales y al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. El diario colombiano El Tiempo reveló en un artículo publicado este domingo las identidades de algunos agentes chavistas infiltrados y cómo opera esa red. Según lo informado por el periódico, en menos de 10 meses las autoridades migratorias de Colombia han ubicado y expulsado del país a al menos 20 miembros de las FAES y el SEBIN. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo de los infiltrados era atentar contra opositores y espiar o realizar acciones de desestabilización. La lista de espías incluye desde inspectores jefe hasta detectives de la dictadura venezolana. Tras varios meses de seguimientos, las autoridades colombianas detectaron a 29 agentes del narcoestado encubiertos. Aquí les tengo algunos de los nombres de los agentes de Platanote. Julián Alexander Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del SEBIN San Cristóbal, Felipe José Bustamante Pérez, Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández y Gilbert René Vivas Colmenares, todos con el mismo rango, son algunos de los nombres identificados por las agencias colombianas. Pero el grave error del gobierno de Iván Duque es que todos estos agentes han sido expulsados hacia Venezuela en lugar de judicializarlos por los delitos cometidos. En 2019, la inteligencia colombiana detectó que varios miembros del SEBIN, adscritos a la base territorial de San Cristóbal, en Venezuela, comenzaron a cruzar la frontera con bastante frecuencia. En un principio, ellos pensaron que se trataba de casos esporádicos, pero con el correr del tiempo llegaron a la conclusión de que se trataba de un modus operandi. Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal, estado del Táchira, a la que pertenece, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia, con el fin de obtener información privilegiada del gobierno nacional y del sector defensa, señala el documento secreto al que tuvo acceso el diario El Tiempo de Bogotá. Los agentes venezolanos tienen como base jurisdiccional la ciudad de Cúcuta y municipios aledaños, desde donde realizan actividades para conseguir información, control ilegal de pasos irregulares o trochas, seguimiento a opositores y desertores militares del régimen y reclutamiento de colaboradores, apunta el informe, que ya está en poder del presidente Iván Duque. Por último, este sábado, el payaso canciller Jorge Arreaza presentó una defensa contra el informe de la ONU sobre la violación de los derechos humanos en el país. Arreaza y Tarek William Saab compartieron su rechazo por el informe presentado por la misión de verificación de hechos, mencionando también algunas perlas destacadas sobre la gestión del narcoestado que representan en cuanto a las violaciones de derechos humanos en el país, las cuales voy a tumbar con los siguientes argumentos. Y esta es una de ellas, amigos. Los miembros de la misión no estuvieron en territorio venezolano, pero ¿cómo podrían hacer la investigación si la dictadura jamás les permitió la entrada a los investigadores? Ciertamente, para que el equipo de la misión pudiera ingresar a Venezuela, necesitaba la autorización del régimen de Nicolás Maduro, que nunca dio el permiso a pesar de las reiteradas solicitudes hechas durante un año. La misión internacional independiente de investigación sobre Venezuela estuvo presidida por Marta Baliñas, Francisco Cox y Paul Salis y se estableció en virtud a la resolución 4225 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Platanote, el criminal que dirige el estado forajido, jamás ha permitido que los delegados que inicialmente instaló Michel Bachelet para la verificación del estado de salud física y psicológica de los secuestrados, ingresaran a las cárceles para tomar la declaración directamente de los presos políticos y de los militares igualmente presos. Los testimonios de algunas de las víctimas fueron recogidos directamente por quienes huyeron del país y están en el exilio después de haber estado secuestrados por el régimen en las mazmorras de la dictadura. Estos mostraron en sus cuerpos las señales de las torturas, que no mienten. Igualmente, obtuvieron las declaraciones de varios efectivos del SEBIN y la de GECIN. Escuchen esto bien, amigos. Que son activos, es decir, que todavía trabajan con estos cuerpos de seguridad que confirman lo dicho por las víctimas. Entre ellos está el activista por los derechos humanos, Lorenz Salé, quien fue torturado en el SEBIN. También tienen el testimonio de la mamá de Oscar Pérez, quien tiene las fotografías del cuerpo de su hijo con las huellas de haber recibido tiros de gracia después de haberse rendido. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro próximo informe.